¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy muy contento de ver ahí porque acabo de recibir esto, miren... ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero invitarlos a que me acompañen a ver de qué se trata en el siguiente video. Muy bien, aquí está, es un poquito pequeñito. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, ya sé de qué se trata, es para darle una sorpresa a ustedes que están viendo el video. Bueno, gracias a unos días, como ya se hizo costumbre, por internet. Cuéntenme en los comentarios de que han adquirido algo por internet. Vamos a ver de qué se trata. Así que se demoró mucho. A ver en la carta, ¿eh? Ah, esta es la boleta. Vamos a tapar ahí el nombre de... ¿Cuánto costó esto? Se trata de unos monitores... 74.260. Muy bien. Y se trata de unos monitores... Shure SE215. Para los que no saben, los monitores... Son los... audífonos que... Se ocupan para... Para tocar en vivo. Y para los monitores. Muchas gracias por... Envolverlo muy bien. Por... Por... Porque a veces, como... En el unboxing anterior, venía la caja sola. No venía... No venía ni bolsa. Ni la boleta me mandaron, peor. Ahí viene mucho, mucho, mucho plástico. Y... Bueno... De hecho, dice... Sello de garantía. Así que si... Si el sello estaba roto... Era que... Algo había sucedido. Esto está muy lindo. Bueno... Uy... Más capas de plástico. Me gustan los restos videos de... Unboxing. Muy... Muy entretenido. Es... Como navidad. Oh... Así se ve... En la caja de... En el monitoreo. Muy... Muy... Envuelto. Muchas gracias a la tienda por... Enviarme el producto... Así de seguro. Y... Otra bolsa más. Por supuesto. Y... Aquí se ve ya. Estos son... Los monitores. Son unos audífonos... Son muy similares a los... A los audífonos... Estos... Eh... Chiquitutú. Vamos a ver la oreja. Eh... Pero... Es lo mismo, pero no es simple. Estos también. O sea... En el mercado... Hay... Obviamente... Gamas... Mucho más... Altas... De... En cuanto a... A calidad... Precio... Eh... Estos... Son... Creo que... El... El primer escalón de gama alta. De día yo. No sé si puedo estar equivocado. Si alguien sabe un poco más de... Modelo y cosas. Me puedo dejar en los comentarios. Eh... Recuerden que yo no hago... Reviews técnicos. Solamente me gusta abrir la caja. Y la bolsa. Y... Nada. Estos son un Shure. 215. Y... Dice... Sound... Sound... Isolation... Blocks outside noise... Or... Immersive listening... Clear sound... Plus... Deep bass... Single high definition driver... Custom fit... In a range of slip sizes... For a long lasting comfort... Secure design... Form fit over the ear... To stay in... And out of the way... Que incluye... Foam slips... Que son las... Como esponjitas... El... Case... ¡Ay! No pongo un case... Vamos a abrir la cajita... Eh... Acá... Bueno... Acá... Están los líos... Entonces... Y... Vamos a abrir... Y... Acá... Los iconitos de... Algunas de las características... Que por ejemplo... Tienen... Eh... Cables desmontables... Dos años de garantía... Y... Isolación... ¿Cómo se hace el fin? Eh... ¿Aislamiento de ruido? No sé... No lo sé... No lo sé... No lo sé... No lo sé... Vamos a romper las cajas... De vez que yo... Rompé la caja... Es lo que... No me gusta hacer... Romper la caja... Y bueno, aquí vemos que es lo que trae la cajita, una vez, 10 cajas, 10 cajitas, y bueno, aquí podemos ver que está en un estuche para transportar tus monitores, marca Shure, veamos que hay dentro del estuche. Bueno, aquí en el estuche hay un espacio para guardar cositas, me imagino que los accesorios de los monitores, o los monitores de discos, hay un monitor, nunca salga sin un estuche de monitores, y acá me imagino que viene la instrucción, que ustedes sabrán, vamos a ignorar completamente, pero vamos a ver que trae, solamente para salir de la vida, para que vean todas las cosas que trae en el aire. Esto es... ¿Qué es esto? Creo que es... Hay como... Precauciones... En varios idiomas... Chino, japonés, ruso, italiano... Por ejemplo dice... Precaución... No sumerja la unidad en agua... No... No los use mientras duerme... Para sacar los auriculares, gírelos de modo lento, nunca tire el cordón auricular. Suspenda de inmediato el uso de los auriculares si le causan incomodidad, irritación, erupciones en la piel, supuración u otra reacción desagradable. Si está recibiendo tratamiento en los oídos, consulte con su médico antes de usar este aparato. No hay muchas más advertencias de lo que no se debe hacer. En resumen, no sea tonto. No sea tonto. No se dañen los oídos. Y no se dañen los oídos. Cuídense... Que es esto? Esto es... Ah! Voy a registrarlos online. Voy a registrar el producto en la página web de la web. Y bien... esta es la garantía y como ya vimos en la cajita decía una garantía de 2 años alguien lee esto solamente si se echa verde creo que uno acude a ver la garantía y esto es la misma tabla que venía en un micrófono parece una tabla aquí aquí no viene si alguien sabe para que es esta tabla por favor instruyanos y cuéntenos comparten sus conocimientos con nosotros amigos de los mortales y esto es lo que sucede es que en los monitores no es como con los audífonos normales que vienen como con el pirulo y el cable vienen por separado entonces acá vienen las instrucciones de como como armar tu monitor como el estado de de lo que viene acá adentro donde se tienen que poner si, tienen que ponérselos a los audífonos y como instalar las gomitas y todas esas cosas pero son como unas unas esponjitas que son sus objetos al otro papel hay que ponerlo esta tabla con una cuenta para que no se pierdan tus documentos Pero te los pide, vas caminando por la calle y te pide tus documentos de tus monitores Ahora aquí te caben las gomitas Son las gomitas que yo vendo Parece que son distintos tamaños Obviamente tienes que usar el que más acomode a tu oído Y esto me imagino que es como para limpiar Tiene como un ganchito para sacarle las cosillas que emanan del cuerpo Las cosillas Aquí vienen completamente sellados Acá viene otra cosita que es esto Más instrucciones de cómo instalar los monitores en tus oídos Que se puselos como tapones de oído La instrucción correcta genera buenas respuestas de frecuencias bajas Seleccione la manda y el cambio adecuado Gire y tuerce Ahí está todo Bueno, acá está Con unos monitores Y con un sarcófago La otra diferencia que tiene con los teléfonos A ver El hueco Que es perfecto Y con unos huecos Queda Esta gomita Que se adapta Y con unos huecos A la fisonomia Aquí nos da Unas romitas altas Unas milaguenas Tenemos Muy bien, estos son los auriculares, como les comentaba, estos tienen la característica de que se separan del fono en si, así que en caso por ejemplo que esto se dañe, uno no puede comprar el repuesto, y simplemente para volver a conectar, esto permite un mejor ajuste en tu oído, un momento, las palestes, se le da las pipitas dentro, como el cable, no es tan largo, pero esto generalmente va conectado a la cajita receptora del inalámbrico, o conectas aquí a un cable más largo y puedes recibir la señal directamente de la consola o de algún receptor que tú tengas, a escuchar. Uno, tres… Estos fueron los Cure SE215, tu mejor amigo, tu mejor amigo para escuchar mejor, para decir, no me escucho no tienen la excusa de decir no me escucho de mis monitores no se escucha nada para afuera no se tocan no se tocan en el momento lo voy a poner acá no se tocan y no se tocan que no se tocan no se tocan Bueno, muchas gracias por ver este video Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales Como Amoniaco Banda Y también en nuestro sitio web Amoniaco Banda.com También recordarles que tenemos un programa Los días martes y viernes El Amoniaco Web Music Show Con interesantes invitados Muchísimas gracias por ver este video ¡Se escucha!